Y en esa misma competencia del jueves 25 de julio a las 12 del día tenemos la participación de los charros de la Luis Hernández Ávila provenientes de Tulancingo Hidalgo que iniciaron con el famoso ángel montado por el también ya famoso don Antonio Hernández quien deja a la base de 20 16 metros en tres tiempos como podemos apreciar con el ángulo desde el partidero el ángel una vez más recorriendo excelentemente el rectángulo de cala para llevarse 12 de punta tres de cada uno de los lados uno de cada uno de los medios para llegar hasta 40 unidades sin embargo tuvo uno de infracción por mover la cola y uno por abrir el hocico para llevarse 38 puntos eso sí abriendo fuerte la Luis Hernández con este caballo que de verdad ha hecho mucha fama no sólo en el estado de Hidalgo sino en todo el país más aún cuando lo monta Miguel Ángel Vega Guzmán no hubo suerte en los piales pero en el coleadero se llevaron 61 Alejandro Hernández abrió con media derecha de 10 con uno de distancia para 11 mientras que el mejor fue precisamente Antonio Hernández quien en esta ocasión abre con media derecha de 10 con uno de distancia para 11 puntos y repitió la dosis en la segunda y tercera de sus oportunidades para llevarse 33 y cerrando Fernando Hernández con media derecha de 10 con dos de distancia para 12 puntos el toro no reparó mucho pero el mejor espectáculo fue la terna en el ruedo donde Luis Antonio Hernández a su corta edad presenta excelente lazo cuajando única y exclusivamente los cuernos para llevarse 27 puntos ya con dos de tiempo ahorrado en la realización de esta faena y Fernando Cano acumula 26 unidades del pial de ruedo que presenta en su primera oportunidad para llevarse 53 de la terna y con ello cerrar con 167 antes del jineteo de yegua desafortunadamente no reparó no hubo suerte en las de a pie y en las de a caballo José Antonio Hernández presenta a la base de 12 10 adicionales de floreo rematando de máscara acumulando 22 puntos en su primera como podemos apreciar ya con excelente manera para derribar las manganas deseamos suerte a este gran equipo ahora en su participación durante el campeonato nacional infantil y juvenil que se está llevando a cabo con éxito allá en Charros de Jalisco aquí acumuló 24 de su tercera oportunidad para con 4 de tiempo llegar a 50 cerrar con el paso de la muerte de Hugo Palacios calificado de 21 puntos y con ello acumular 254 desperdiciando los 342 que traían del estatal así que se quedan con promedio de 298 y buscarán su pase al campeonato Tepic Nayarit en el Independencia precisamente allá en donde será la sede del campeonato nacional y el viernes 26 de julio se esperaba la participación de Hacienda Ocotepec de Patricio Uribe quienes llegaban con todas las esperanzas ya que en el campeonato estatal habían presentado 331 puntos y en el regional buscaban su clasificación a la fiesta grande de la charrería iniciando con la cara de caballo que presenta Sergio del Castillo el famoso Rey del Manduca quien deja 15 metros en un solo tiempo para que a la base de 20 se lleve 13 adicionales de la punta 9 de los metros y 4 por un solo tiempo como podemos apreciar con el ángulo desde el partidero la cabalgadura bien entregada tuvo 2 adicionales por cada uno de los lados uno de cada uno de los medios para llegar a 39 unidades tuvo 3 de infracción por lo que abrieron con 36 muy buenos puntos no hubo suerte en Piales y en el coleadero aportaron 72 abriendo Yello del Castillo con redonda derecha de 12 con 2 de distancia para 14 y en la tercera oportunidad otra redonda derecha de 12 sin embargo falló una por lo que aportó 26 en dos oportunidades Patricio Uribe tuvo mala suerte en la faena de colas ya que todos sus toros se le vencieron no pudo redondearlos pero aún así aportó a su equipo 17 puntos destacando con estos toros tan pesados pero bien derribados en terreno de cuenta mientras que Luis Meneses el tercero de los coreadores fue el mejor del equipo ya que presentó en la primera oportunidad media derecha de 10 más 1 por distancia para 11 puntos en la segunda el toro se le venció pero en esta su tercera oportunidad una vez más logra que este toro quien había presentado dificultades en las dos oportunidades anteriores se rindiera de 10 y quedara así con 29 totales el toro le reparó a gusto a Felipe Reyes teniendo base de 14 más 3 adicionales y 2 de tiempo para 19 y en eso empezó la cátedra de soga de Hacienda Ocotepec ya que Ricardo Pérez Conde logra a la base de 10 agregar 15 adicionales al floreo más uno por ir corriendo el toro y el caballo dos de su primera oportunidad y uno de Bolsal logró el lazo de cabeza de 29 puntos pero lo mejor fue que terminaron la terna en tan solo 2 minutos con 56 segundos así que obtuvieron 3 adicionales cada uno de los terneros por el tiempo ahorrado por lo que René Cuevas logra a la base de 10 agregar 13 de floreo más dos de su primera oportunidad y los tres de tiempo ahorrado se lleva 28 y así Hacienda Ocotepec logra 60 puntos en la terna y se ponían en la pelea con 185 puntos estirando perfectamente al toro y en la jineteada de Yegua Felipe Reyes no tuvo suerte no le reparó pero en las manganas vino la clasificación al campeonato nacional Tepic Nayarit 2013 puesto que Víctor Cuevas en la primera oportunidad derribó para 22 puntos presentando de rodada y en la segunda como podemos apreciar a la base de 12 agregar 9 de floreo presentó de bigotona en esta ocasión derriba perfectamente para llevarse 22 unidades y con 6 de tiempo aportó 50 al equipo llegando a 246 por lo que se necesitaban manganas a caballo y que mejor que la participación de Ricardo Pérez Conde en la primera oportunidad presentando de bigotona cuajando perfectamente y con base de 14 y 11 de floreo aportar al equipo los primeros 25 en la segunda oportunidad ya tenían un pie en Tepic Nayarit ya que a la base de 16 agregó 11 adicionales al floreo presentando perfectamente para cuajar los cuartos delanteros de la yegua y llevarse 27 unidades y consuma el boleto para llegar al campeonato nacional es decir la fiesta grande de la charrería en el próximo mes de noviembre al acumular 23 puntos ya que presenta de máscara con base de 12, 11 de floreo y 2 de tiempo llega a 77 unidades seguramente se va a llevar el campeonato individual de esta faena además del reconocimiento de todos los asistentes a esta gran charreada aquel viernes 26 de julio a las 4 de la tarde con lo cual llegaban a 323 puntos en el paso de la muerte Jorge Lagos logra la base de 23 adicionales asegurando ahora sí el pase al congreso con 346 puntos mejorando su calificación de la estatal y llegando a Tepic Nayarit con 338 de promedio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!